Mi distro paz y borrarme mi memoria A esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil borrar de mí ese llanto Y ahora la olvido cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Que así abandono a un amor que a mí me ofenda Voy a buscar otro amor que me comprenda La otra la quiero cada día más y más ¡Gracias!